¿Dónde está? Ahí está la rueda de la soltera, ¿no? ¿Por dónde están los varones solteros? ¡Al fondo! ¡Al fondo! Hay una canción que ustedes solo saben Lo vamos a hacer así, dice el señor Fran Lo vamos a cantar A los colágenos ¡Que bailen los colágenos! ¡Que sila que acaban! ¡A ver, a ver, a ver! Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Me gusta tu cuerpo, me gusta tu pelo Me gusta tu cuerpo, me gusta tu pelo Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Me gusta tu cuerpo, me gusta tu pelo, me gusta tu pelo, me gusta de ti Me gusta tu amor, me gusta tu pelo, me gusta tu pelo, me gusta tu pelo El siguiente colágeno, a ver, vamos a probar cómo está La merga, la merga, que baile, que baile, que baile, que baile Todo, todo, me gusta de ti, todo, todo, me gusta de ti Una bulla para los colágenos Un pasito para que enamoren, a si algún trujillano puede enamorarse A Matías Algún trujillano, no alguna chica Ay, ellos están dispuestos a todo, son todo terreno ¿Dónde está la mancha más alegre que le vende la mano? Todos los guayneros con las palmas, arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡A papacita! ¡El rugillo! En esta aniversaria de Flor Javier, muchos corazones están a punto de cometer una locura de amor ¡Brrrrr!